Vamos de Llegué. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien. Soy Tony. Yo soy Javier. Compadre de tu tío Armando. Bien, bien, bien. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Sí. Yo tengo mucho rato teniendo... ...que me voy a contar con mi hija. Ándale, gracias, gracias. Pásenle. Pásenle, pásenle. 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 No, te adicto me arranco de volar a la hija. No, y luego Gaby nos había dicho... Gaby nos había dicho que en el hotel... ¿Casa Blanca? Sí, en el Hotel Casablanca. Casa Grande. Ahí estábamos, en el Casa Grande, pero le digo, no, me dijo Casa Blanca y le hablé. ¿Cuál hotel me dice? Casa Blanca. Le digo, es Casa Grande. Casa Grande.